¿Podemos apropiarnos de algo que no es nuestro? Hay mucha gente que con mucha facilidad dice No, eso, la actual Bolivia era el Alto Perú Así que todo lo que se produce en el Alto Perú es nuestro Mentira, señor Los Estrada Pacheco que ellos llevaron a Argentina En una gira, que ellos hicieron Un grupo de caporales Y se vistieron, vaya bolivianos Se vistieron a la usanza de los gauchos Y ellos mismos lo cuentan Sombrero, frente bosteado, pantalones anchos A la manera de cómo se viste un argentino Profesor, ha aparecido una nueva danza en la Candelaria, en la fiesta, mañana veinte Nueva danza, ¿cuál? Los caporales ¿Y cuáles son los caporales? Y él mismo toca la música que yo la logré escribir Y era Y yo le digo, pero si es la tuntuna ¿Por qué caporales? No, le llaman caporales y el paso es más lindo, más bonito Yo viajé a... Me fui hasta La Paz Vi la entrada universitaria el 6 de agosto del 94 Qué hermoso Cómo bailan los bolivianos los caporales Un paso elegante, lindo Y debo señalar Aquí hay un músico que es Realizado en percusión, Carlos Calvo Y él técnicamente ha hecho el estudio de estos temas Y yo debo señalar aquí un asunto El caporal Que yo he visto bailar en Bolivia Por bolivianos Suena un poco más lento en cuanto a métrica Más lento Y el paso es elegantísimo, lindo Cómo lo es la diablada Yo he ido a ver a la famosa diablada ferroviaria de Goruru Y baila más lento que la diablada bellavista La diablada soine Que baila con una agilidad y un frenesí enorme O sea, los cuneños le damos un ingrediente No bailamos No imitamos exactamente lo que aprendemos Pero sí imitamos Sí imitamos Por ejemplo, yo compongo caporales Últimamente, no digo, jamás me había imaginado compongo caporales Pero ahora lo estoy haciendo Y nadie lo va a prohibir Ahí está el caporal Estoy haciendo este Tincos Mi familia me ven juiciar Y yo sabía que yo estaba haciendo tincos Pero hay que hacerlo Pues es un tema bonito Se deja bailar, simpático Pero no es peruano El caporal no es peruano La tuntuna no es peruano El tundique no es peruano Tenemos que ser sinceros Tenemos que ser honestos Verás Y reconocer que sí Es un producto boliviano Que lo hemos imitado Que lo bailamos Quien sabe si está mejor No lo sé Pero hay que respetar La génesis de estas formas musicales Danzarias Y yo esta noche he venido para decir esto Por la tesis que yo sostengo He recibido críticas Un historiador Un historiador Puneño Ha tratado de Sustentar La teoría de que los caporales Sí tienen génesis En el plano puneño Y sostiene Que en la época de los incas Se bailaba Una danza de los kirquis Que era una danza Que se bailaba con cascabel Pero Yo juzgo De que el historiador Amigo mío además No es músico Porque ¿Cómo puede Comprobar Que ese ritmo Musical Con el que se bailaban los kirquis Es Aporte afro Y por lo tanto Obliga A que se escriba En compás compuesto O doce octavos O doce octavos Que nosotros Sí le hemos encontrado Y coincido Con investigadores Bolivianos En el sentido De que esto es Viene De la Navidad Afro Boliviana El ritmo De la Navidad Gracias Gracias